Música Siempre he sido muy escéptico y yo no sé por qué en verdad yo no creo todo lo que me dicen yo no sé si son traumas de confianza yo no sé si son traumas de confianza social también o algún tipo de abandono me habrán hecho cuando yo era chiquito pero no lo sé porque yo no soy psicólogo lo que yo sí soy es editor de revista y para nosotros hacer la revista que hacemos tenemos que ver mucho material mucho texto que tiene que ser revisado constantemente y a profundidad todo lo que llega a mi mesa pasa por un tipo de inquisición y cuestiono todo lo que hay a mi alrededor cuando pequeño a lo mejor como la mayoría de ustedes tuve la oportunidad de leer sobre religión y las demás religiones no solamente la católica y si estuve en un colegio católico el tema es que en los colegios católicos no se profundiza tanto en la fe solo se limita a una materia que es la de religión y se da al asunto de que se limita a hacer tareas de un libro así es muy fácil la gente toma la clase de religión como una clase de recreo prácticamente y asocia mucho el portarse bien para sacar buena nota en la clase de religión el tema es que es muy fácil sacar buenas notas en la clase de religión pero no se profundiza tanto yo leí el génesis de la Biblia y en ese entonces a mi me sorprendió lo incoherente que era en el génesis aparecen dos historias de la creación del hombre y la mujer un capítulo tras otro aparece una culebra que habla y que de castigo le quitan las patas por otro lado aparecen dos hermanos que de alguna forma logran poblar el mundo entero los hijos de Adán y Eva son dos hermanos varones y de repente el mundo entero le toca a ellos dos poblarlo es un poco incoherente igual un señor que dura más de 900 años vivo el génesis nada más el génesis presenta cosas que uno diría wow que locura en contraste había estado en el museo metropolitano de historia natural en Nueva York y había tenido la oportunidad de ver de cerca y sin que lo supieran la gente del museo tocar unos cuantos de los huesos de los dinosaurios y yo decía que tonto es el cristiano que tiene que que creen algo como la Biblia o lo que presenta muchas cosas en la Biblia cuando la ciencia ha demostrado que muchas de las cosas que están ahí en la Biblia están obsoletas se demostraron que ya estaban falsas un día me acerqué a un sacerdote católico y le pregunté padre ¿por qué? o sea ¿por qué la gente insiste en creer este tipo de cosas? ¿por qué la gente se limita a la Biblia y cree fervientemente de que existió Adán y Eva y de que el planeta se hizo la vida se hizo en seis días y el sacerdote me preguntó mira Eugenio has tenido la oportunidad de leer la introducción de la Biblia latinoamericana solo la introducción y yo le dije no sencillamente uno nace entra en la iglesia los llevan a uno a misa y uno ve el evangelio ve las citas que le dan del viejo testamento y del nuevo testamento pero no se pone a buscar lo que hay detrás así que me puse a ver que decía la introducción y ahí descubrí un concepto que para mi era ajeno hasta ese momento que es el concepto de agiografía etimológicamente hablando la agiografía es la escritura santa es una escritura con una intención santa y lo que busca esta escritura es demostrar santidad más que dar unos hechos históricos entendí entonces que la Biblia más que dar unos hechos históricos como nosotros pensamos en este momento pues trata mucho de agiografía en la Biblia se presentan distintos géneros literarios y no todos son históricos históricos como vemos la historia social dominicana o la historia del descubrimiento de América o la historia de la humanidad no hay historia en algunos puntos ni siquiera los evangelios están relatados con un sentido histórico por completo en la Biblia hay cartas hay epístolas hay un poco de todo hay incluso hasta leyendas en la Biblia y eso comienza a darle un poco de sentido a todo que es lo que hemos estado leyendo todo el tiempo en nuestra Biblia hemos estado leyendo cosas de la manera errada porque no tenemos el contexto en el que fueron escritas porque no conocemos cual es el género literario de esa historia el libro de Jonás por ejemplo el libro de Jonás es un cuento es un cuento que cuenta una narración fantástica les doy un par de ejemplos cuando Jonás despierta y el señor lo manda a Nínive que él se va para el otro lado que se lo traga la ballena ni siquiera en un submarino nuclear de esta época esa ballena pudo dejarlo en tres días a donde se supone que lo dejó que por cierto no es playa está el tígris y el éufrates por ahí es que está el Nínive así que ya vemos o sea tampoco es absurdo o sea también es absurdo el tema de Jonás Jonás no nadie en ese momento le iba a decir que no al señor por la cultura por la mentalidad que se tenía pero lo que se busca es probar un punto es una geografía es contar una historia de santidad ¿me doy a entender? así que el mundo no fue creado en seis días la figura de Adán y Eva representan a una humanidad el evolucionismo no va en contradicción con lo que plantea la creación y que evolucionismo no es lo mismo que darwinismo también descubrí que el cristiano lo que creen no puede ser catalogado como creacionismo y el cristiano leído entiende que el relato de la creación específicamente es en el Génesis es una geografía pero la Biblia y todo esto de lo que hace la iglesia católica será un cuento un cuento bien elaborado para lavarle el cerebro a los adeptos para que hagan lo que la iglesia quiere y que le den dinero será eso lo que está haciendo la iglesia Karl Marx dijo algo precisamente en el año de nuestra independencia de la República Dominicana que da un buen ejemplo de esto él decía la religión es el opio de los pueblos pero no como que la iglesia se inventara una religión sino que la gente misma se la inventaba como una necesidad por los malestares de la vida en la que vivían lo que yo leía era que la iglesia católica quería que la gente leyera cuestiones fuera de la fe para poder ser estar por encima de la masa para poder no dejarse tomar el pelo para que supiera que no debe de ir como va toda la corriente hay que ir contra corriente mientras más la persona lee cuestiones no solamente de la fe sino fuera de la fe pues puede tomar y puede hacer su propio criterio y puede tomar unas decisiones mejores no solamente en el plano espiritual sino también en el plano de su vida como buenos ciudadanos como buenos familiares como buenos esposos como buenos hermanos que golpe yo había recibido porque yo pensaba que la fe la religión era como un tipo de analgésico era como una una aspirina que le daban a la gente para entumecerla y estar conformes con todo lo que venía al parecer una cosa es lo que dice la gente que no lee otra es lo que dice la gente que lee y la otra es lo que dice la gente que no quiere leer yo tengo que reconocer que después de tanto tiempo de leer sobre la sociología de lo religioso la psicología de lo religioso la fenomenología del hecho religioso y hasta un poco de teología mis esquemas mentales ya comenzaron a modificarse entendí que hay una cultura implícita y negligente en el mundo sobre lo religioso comienzan como a taparte todo lo que tiene que ver con religión comienzan a a entumecerte y a quitar la parte religiosa de la gente que todo el mundo la tiene por eso bien dice Ricardo Arjona que existen más religiones que niños felices en el mundo así que estamos hablando que no es un tema de buscar a Dios sino de buscar las verdades la gente de cierta en cierto modo busca siempre ese ser superior siempre busca estar cerca de lo divino o buscar la respuesta de la existencia en algo superior así que comienzan a quitarle toda esta parte religiosa a las cosas de la vida yo no sabía por ejemplo que el sistema universitario fue creado y fomentado por la iglesia católica al igual que el método científico los hospitales yo no sabía a mí nunca me dijeron en el colegio que Gregory Mendel el padre de la genética era realmente un monje a mí tampoco me dijeron que en el bachillerato que Luis Pasteur era un católico y tampoco me dijeron que este señor Jerome Lejeune que fue el descubridor del síndrome de Down del síndrome de Edward del síndrome de Cirque Ducharme este señor era un católico tan ferviente era tan tan apegado a la doctrina que le ofrecieron el premio Nobel por estos descubrimientos y él no lo aceptó porque él sabía que su descubrimiento lo iban a utilizar con propósitos abortistas fíjense hay un millón de cosas que suceden a raíz de la iglesia católica el mundo que hoy de hoy como lo conocemos está tan influenciado y está tan arraigada la iglesia católica que pudiéramos sorprendernos si tan solo lo leyéramos si tan solo buscáramos las fuentes correctas y nos informáramos de quienes son los que están detrás quienes están haciendo el bien quienes no esto es algo muy grande que está sucediendo con la iglesia católica siempre le han tirado piedras pero pero es la realidad la iglesia ha aportado mucho tanto en la fe en la parte espiritual de la gente como en la parte de la ciencia como en la parte de la sociología como en la parte humanitaria ha sido parte de todos los acontecimientos importantes humanitarios no caigamos en el error de atribuirle solo lo malo a la iglesia es verdad hay muchos casos muy malos hay gente y hay gente hay cristianos y hay cristianos ¿verdad? hay muchas muertes en la historia de la iglesia hay pederastas ciertamente igual hay muchas personas viciosas en todos los aspectos que han encontrado refugio en la iglesia católica pero no se puede olvidar y no se puede negar que hay mucho más personas hombres y mujeres de bien que han entregado todo por la iglesia en todas las áreas de la vida en todos los aspectos y menciono a uno Antonio Baudí es un arquitecto catalán es un arquitecto que ha modificado como se hacen las ciudades en el mundo moderno y es el mismo arquitecto que está todavía después de 100 años construyéndose y ya luego de muchos años de su muerte todavía se está construyendo la iglesia de la Sagrada Familia que seguro se va a convertir en una de las siete maravillas del mundo moderno estamos hablando de que es una persona que es tan católica que está camino a los altares según la iglesia católica y son gente que nacen y viven una doctrina de fe clara son científicos también son artistas son arquitectos son ingenieros son abogados hay de todo voy a dar un buen ejemplo de esto que estoy planteando de esto de ser objetivos y astutos antes de de tirar una opinión a la ligera un buen ejemplo es el caso del Papa Francisco cuando fueron a Río de Janeiro en la jornada mundial de la juventud los brasileños estaban sorprendidos y decían en verdad la iglesia se está cambiando será el Papa Francisco uno dirá señores el Papa Francisco le ha dado este tono que para nosotros es hermoso porque es latino latinoamericano y nosotros en nuestra cultura latina pues podemos digerir más fácil lo que dice el Papa Francisco pero el Papa Francisco no está descubriendo el agua tibia el Papa Francisco y todos los papas a diferencia de los gobiernos latinoamericanos continúan lo que el anterior Papa dejó el Papa Francisco no se está inventando leyes nuevas el Papa Francisco no está cambiando el papeleo el magisterio los documentos de la iglesia él no los está cambiando de hecho él continuó lo que dejó Benedicto bien hecho y Benedicto continuó a su vez lo que dejó el Papa Juan Pablo II y así va la línea hasta Pedro hasta Pedro hasta el primer Papa y esto es importante entenderlo porque queremos atribuirle cosas a las personas cuando la iglesia dentro de dos mil años de institución está llena de sabiduría y en sus papeles podrán sorprenderse como yo lo he hecho cada vez que tratamos un tema en la revista ION me doy cuenta de que la iglesia tiene respuesta para todo y no es para menos la iglesia es una madre es una madre que como madre al fin está viendo más adelante porque tiene más experiencia acumulada y cuando algo cuando tu niño pequeño va a hacer algo va a meter un dedo en un toma corriente tú sabes que se va un corriente ¿qué hace la iglesia? advierte denuncia le dice mira mi hijo si metes el dedo ahí te va a dar un corriente necesariamente uno no puede estar en desacuerdo pero si es cierto que es una institución de dos mil años y ninguna otra institución tiene tanto tiempo en el mundo en el planeta tierra así que es bueno escuchar lo que tiene que decir la iglesia pero en lo que sale la comunicación de la iglesia y llega a la gente ya hay un millón de medios ¿verdad? que de repente tienen compromisos económicos o tienen compromisos personales con ciertas instituciones o personas que ya a la ligera te han tirado una noticia o te han dado una información que a ti como católico a ti como persona ya seas creyente o no te toca investigar más profundo el que trabaja en medios sabe que todo va muy rápido que no da tanto tiempo profundizar en una historia y muchas veces muchas veces la cosa que leemos de una forma poco tiempo después se desmiente pero esa misma ese mismo medio no se toma la molestia de decir hey nos equivocamos pusimos esto no sucede ¿a quién nos toca? a nosotros tenemos que buscar las fuentes no solamente de lo que de lo que está a favor de nosotros sino también de lo que está en contra de nosotros yo pongo pongo el ejemplo del mal llamado Banco Vaticano ¿tú quieres saber la verdad? si hay millones de euros que están siendo filtrados y están siendo lavados ahí en el Banco Vaticano pues lee lo primero es que el lugar se llama el Instituto para las Obras de Religión no es un banco porque no hace inversiones ni hace préstamos no hace lo que un banco hace es un instituto para las obras de religión y esto yo no lo digo para lavarle la cabeza a nadie para lavarle el cerebro yo soy el primer escéptico yo soy el primero que pone en duda todas las estructuras que vienen así con dinero y todo eso pero es importante entender hay que leer todo de una manera objetiva sin pasión a veces vamos a encontrar cosas que no nos van a gustar no solamente de nuestra propia iglesia sino también de la misma ciencia de todas las cosas en donde hay seres humanos van a pasar errores es normal es lo correcto pero tenemos que leer con objetividad ¿hay vida en otros planetas? no lo sé no tengo la menor idea lo que yo sí sé es que eso no es relevante para la fe católica si hay vida o no eso no mueve ningún cimiento como muchas veces lo dicen en canales extranjeros y en canales locales que dicen que si llegan los extraterrestres la misma fe los cimientos de la fe se verían en peligro yo les diré no de hecho en la misma Biblia se refieren al Señor no lo limitan al planeta Tierra se refieren a Él como Dios del cielo de la Tierra se refieren a Él como Dios del universo no podemos limitar el poder creativo del Señor al planeta Tierra pero pase o no exista vida o no no lo sabemos la ciencia todavía no lo demuestra no lo puedo negar pero tampoco afecta la fe católica que si que si por ejemplo la evolución humana demuestra que Adán y Eva no existieron pues por supuesto que no existieron además Adán y Eva no son personas físicas reales sino que son nombres propios de que la tradición humana le ha dado a conceptos como Adam y Java que quieren decir hecho de tierra y fuente de toda la vida respectivamente que la iglesia católica le lave el cerebro a la gente esta es una que oigo tanto en la revista que la iglesia le lave el cerebro a la gente para que hagan lo que quieren y paguen dinero y den dinero bueno yo le puedo asegurar que en el magisterio en los documentos de la iglesia en las enseñanzas de los papas en la tradición incluso eso no es así desde luego es una institución humana hay gente o sea gente gente carne y hueso igual que ahí igual que en la milicia igual que en los grupos sindicatos de médicos y doctores que salvan vidas igual que en los políticos igual que en todas partes van a haber jefes y empleados que van a hacer que haya gente que no quiera ser parte de eso es la condición humana mi recomendación al final es que todo el mundo lea si usted es creyente lea si usted es no creyente también lea y no lea solamente de la fe y de la religión lea de la historia química la física aprenda matemáticas lea sociología un poco aprenda de las culturas de los pueblos aprenda en el contexto en que se escribió las cosas que está leyendo dicen muchas veces que el dios del viejo testamento es muy violento y el dios del nuevo testamento ya como que se arrepintió y comienza a contradecirse la biblia fue escrita también por seres humanos inspirados perdón inspirados en el espíritu santo y ciertamente la biblia es tan violenta como lo era el humano que la escribió en el momento que la escribió en la época del viejo testamento como era el mundo como era el mundo en ese momento que estaba pasando en el mundo como que era lo normal en aquel entonces así es que va el asunto amigos lean esa es mi recomendación gracias aplausos 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 Gracias.